Bienvenidos amigos, mi nombre es José Agustín Godoy, aquí es del Instituto San Pablo Apóstol. El tema a tratar es circuitos eléctricos. Los componentes de circuitos eléctricos de un automóvil entonces están conformados por una serie de mandos, por una serie de circuitos como son los relés, una caja de fusibles, una batería y por consiguiente unos focos o unos faros junto con todas sus direcciones en nuestro tablero que son los testigos. Entonces lo primero que nosotros podemos inspeccionar en un sistema eléctrico o el primer componente a explicar en un sistema eléctrico es nuestra señora batería. Entonces nuestra señora batería es un componente que cuenta con dos polos, un polo positivo y un polo negativo. En este caso las baterías en nuestros automóviles distinguen el polo positivo de un tamaño más grueso o con unos conectores en color rojo y el polo negativo es más delgado o un color negro. Entonces para poder inspeccionar el circuito eléctrico debemos saber con qué fuente contamos. Para poder verificar esa fuente de voltaje requerimos de un multímetro el cual nos va a permitir valorar el estado de nuestra batería o el voltaje que se tiene. En este caso contamos con un multímetro que trae dos cablecitos, un cablecito negro, uno rojo, una perilla que nos va a permitir seleccionar la escala correspondiente a trabajar. En este caso estamos hablando de una batería que es de voltaje de corriente directa que nos permite almacenar. Significa que en nuestro multímetro seleccionamos la escala de corriente directa para poder medir el voltaje en nuestra batería. Pasamos con el cablecito de color rojo a ponerlo sobre el borne positivo y el cablecito negro sobre el borne negativo y podemos evidenciar el voltaje que estamos obteniendo. En este caso congelamos el valor que nos está arrojando obteniendo un valor de 12,59. Esto nos está indicando de que la batería está en óptimas condiciones o que tiene una carga completa que nos va a permitir poder hacer funcionar nuestro tablero didáctico que encontramos en este momento. Entonces vamos a continuar conectando nuestra batería con nuestro tablero didáctico. En este caso ya conectamos nuestro cable positivo para alimentar una caja de fusibles que son los protectores de todo nuestro circuito. Vamos a conectar el cable negativo que nos va a permitir simular el negativo de nuestra batería o el chasis de nuestro automóvil. Resulta que en nuestro automóvil cuando nosotros conectamos la batería el cable negativo va a ir sobre toda la carrocería de nuestro automóvil. El cable rojito es el que va a ir comunicado únicamente a caja de fusibles y en caso del automóvil directamente a nuestro motor de arranque. Entonces vamos a hacer la conexión primero que todo del sistema de direccionales uniendo el mando, un flasher y directamente nuestros focos o nuestras luces de testigos. Vamos a utilizar una serie de cablecitos para poder hacer la conexión de nuestro sistema. En este caso contamos con una serie de bananas o puertos que nos van a permitir unir estos cables y haciendo la conexión desde nuestra caja de fusibles hasta nuestro mando y desde nuestro mando a los focos. Entonces voy a traer en este caso la corriente que está entrando por este puerto lo vamos a traer a uno de nuestros fusibles y de nuestro fusible vamos a sacar un cablecito para alimentar el componente que es el flasher que es el que nos permite que la direccional se apague y se encienda por un campo magnético. Traemos la corriente la traemos hasta nuestro flasher nuestro flasher cuenta con tres conectores uno que se va a llamar X un conector que se va a llamar P y un conector que se va a llamar L la X es la entrada de corriente que va a permitir que ingrese a nuestro componente que es el flasher la P que es el de piloto que es opcional no todos los flasheres vienen en el componente y si viene una letra que es la L que es la que nos permite llevar la corriente hacia el mando o interruptor que se tenga en dicho dispositivo en este caso vamos a sacar este cablecito y lo vamos a traer a un conector de este mando este mando tiene unos conectores que nos va a permitir dar luces altas luces bajas cocuyos direccionales más el pito entonces estos tres que tenemos acá estos tres conectores son los que nos van a permitir ejercer la manipulación del circuito de direccionales ya tenemos alimentado el circuito del mando ahora vamos a llevar la corriente por medio de estos dos cables al costado derecho de nuestro automóvil permitiéndonos que la corriente que entra al mando salga hacia los focos vamos a llevar estos otros dos cables de este otro conector lo vamos a llevar hacia la parte izquierda de nuestro automóvil uniendo nuestros faros en este caso de esta manera vendría conectado en nuestro automóvil con todo su juego de cables alimentando este mando acá entonces ya podemos manipular o accionar nuestro mando para que nos comience a ejecutar el accionamiento del circuito esto nos permitiría que con el multímetro podríamos medir fácilmente por medio de este tablero cuanto es el consumo que se tiene tanto en los faros como junto con el mando en su funcionamiento aquí podemos accionar el costado contrario ya hicimos funcionar el costado derecho en este caso está funcionando el costado izquierdo de esta manera funcionan nuestras direccionales en nuevas generaciones y en las antiguas generaciones pero con este tablero didáctico la idea es que el aprendiz pueda montar un circuito por medio de unos conectores y unos cables y se dé cuenta de cómo viene el circuito en el automóvil tanto podemos inspeccionar nuestro flasher como también podemos inspeccionar nuestros focos y nuestro mando ¿cómo lo podríamos hacer? con nuestro señor multímetro podríamos llegar a medir el voltaje que le está llegando a los fusibles podríamos identificar cuánto sale del fusible cuánto voltaje me le está llegando al relé y cuánto voltaje me le está llegando al mando para que asimismo le llegue a los focos o direccionales en este caso vamos a realizar una prueba de resistencia que podríamos identificarla en este tipo de circuitos entonces el tablero cuenta con unos conectores en color negro que le va a indicar la masa que está entregando la batería en este caso nosotros podríamos conectar este negativo del multímetro lo podríamos tener acá y podríamos medir la resistencia que tiene el foco en las nuevas generaciones hemos cambiado el tipo de resistencia que traen los bombillos en este caso me está arrojando una resistencia de 0.3 ohmios de resistencia de ese foco del bombillo esté en buenas condiciones si tuviéramos una resistencia demasiado alta nos indicaría que el bombillo va a consumir demasiado voltaje dentro del circuito y me puede acelerar el funcionamiento del flasher en nuestro tablero significa que el testigo del tablerito en nuestro automóvil va a ejercer un encendido y un apagado un poco más rápido o más lento dependiendo de las resistencias que se tengan en nuestro circuito bueno continuamos después de haber conectado el sistema de direccionales vamos a continuar con el sistema de luces altas y bajas más los cocuyos o de tinieblas que le llamamos en el circuito igualmente vamos a seguir utilizando el mismo mando que nos va a dar la opción de manipular estos circuitos entonces verificamos que nuestra batería esté de nuevo conectada a nuestra caja de fusibles y nuestro negativo al circuito de las luces para que nos cierre el circuito en este caso ya dejamos de utilizar un flasher y ingresamos a utilizar unos componentes que le denominamos relés estos relés pueden ser de dos tipos uno de cinco terminales o uno de cuatro terminales únicamente en este caso vamos a utilizar dos relés de cuatro terminales que son estos conectores que tenemos en esta parte inferior cada uno de los puntos o conectores recibe un número que le designa el fabricante entonces tenemos un número 30 que es el ingreso de corriente tenemos un número 87 que es de salida de corriente significa que lo que entra por 30 va a salir por el 87 vamos a tener un 86 que es el que va a alimentar al mando de nuestras luces y tenemos un 85 que es el que nos recibe el negativo de la batería o masa cada uno va a conformar los mismos cuatro componentes entonces vamos a empezar a hacer la conexión de los relés junto con el mando y del mando vamos a alimentar cada uno de los bombillos entonces vamos a empezar haciendo la conexión de nuestro circuito para poder llegar a obtener el funcionamiento del mismo entonces vamos a conectar primero los relés entonces decimos que los relés vamos a alimentarlos desde una corriente de un fusible vamos a traer y vamos a alimentar un primer relé que es el 30 y vamos a alimentar inmediatamente el segundo relé con 30 entonces ya significa que la alimentación desde batería o desde nuestra caja de fusibles ya tienen corriente vamos a traer una segunda corriente que es para alimentar nuestro mando entonces nuestro mando vamos a alimentarlo en este caso vamos a alimentarlo de un segundo fusible y vamos a traerlo a una de sus terminales en este caso tenemos cuatro terminales acá estas cuatro terminales una de esa entrada de corriente una de cocuyos luces bajas y luces altas entonces vamos a alimentar nuestro mando entonces significa que este mando de aquí nos va a manipular estos dos relés para que nos funcionen nuestros bombillos bueno ya tenemos aquí unos cablecitos unidos debidamente para que nos funcione este circuito entonces alimentando nuestro sistema entonces vamos a traer un 87 de un relé para nuestros bombillos acá entonces aquí tenemos tres cuatro cables que son los que nos van a hacer la unión de este circuito vamos el orden el orden que le dimos entonces salimos con este 87 vamos a traerlo a uno de sus filamentos que está en la parte superior de este de aquí significa que tiene que alimentarnos alimentarnos uno de los faros que tenemos en el circuito vamos a llevar este otro cablecito naranja alimentar el mismo filamento de este bombillo en este caso tenemos tres conectores uno negativo y dos positivos este negativo nos va a alimentar los dos filamentos dentro del faro y cada uno de ellos va a ser uno para luces altas y uno para luces bajas en este caso vamos a escoger la parte inferior entonces vamos a traer y vamos a alimentar este terminal que tenemos aquí para que sea el mismo filamento que nos encienda a la hora de accionarlo ahora como ya tenemos aquí alimentado un 87 que es la salida del relé necesitamos traer la corriente que está del mando hacia el relé para que se nos pueda accionar entonces como estamos trayendo unas luces vamos a alimentar las luces bajas en este caso ahí ya podemos evidenciar que queda conectado uno de los filamentos de nuestro sistema vamos a armarlo todo primero y ahí sí después lo ponemos en funcionamiento de aquí debemos traer un nuevo cablecito alimentando el circuito de luces altas vamos a alimentar el segundo relé al 86 como ya habíamos mencionado significa que aquí el 87 nos va a venir a dar a los otros dos filamentos que tenemos en nuestros faros en este caso ya tenemos la alimentación tanto de las luces altas como de las luces bajas nos falta hacerle la conexión a las luces de cocuyos continuamos en el circuito entonces ya armamos el circuito de luces altas y bajas vamos a probar el circuito pero antes voy a mostrarles donde están las conexiones de los cocuyos entonces teníamos cuatro conectores o pines del mando entonces una entrada de corriente la de cocuyos luces bajas y luces altas entonces hicimos una conexión con respecto a los cocuyos todos donde encontramos en la parte delantera del vehículo vamos a encontrar unos bombillos con unas ilustraciones blancas o unas pastas blancas en este caso las tenemos en la parte superior y aquí tenemos unas pastas en color roja que es donde va a venir el cocuyo de la parte posterior de nuestro vehículo entonces en nuestra perilla vamos a encontrar tres posiciones una donde está totalmente apagado la segunda donde nos inicia el circuito de cocuyos o luces de neblina que tenemos en nuestro vehículo para el segundo golpecito o tercer golpe en este caso vendría a ser las luces bajas y tendríamos un movimiento de palanca para hacer el cambio de las luces de luces bajas a luces altas de esta manera nos queda montado el circuito de luces altas luces bajas más cocuyos de nuestro vehículo representados en este tablero de circuito eléctrico de un automóvil muchas gracias por su atención si tenemos alguna inquietud por favor comunicarse en los teléfonos que aparecen en la parte inferior de la pantalla o en la página web muchas gracias